Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a este mi canal de Youtube, espero que estéis pasando un día súper 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 bueno. Si eres nuevo por este canal y no me conoces absolutamente de nada, no olvides darle un botoncito igual que este que vas a encontrar un poquito más abajo, y es gratis, y a revisar todas mis redes sociales. Y cuando hayas terminado con todo esto, vamos a empezar con el vídeo. En el vídeo de hoy, como ya habréis visto en el título, vamos a estar haciendo un haul de otoño-invierno. En este caso, la ropa que os voy a enseñar, a excepción de un pantalón, pero que tampoco es mucho, la ropa es súper normalita, una ropa para usar diariamente, que yo necesitaba para si algún día hace un poquito de frío me la pongo. No es nada ropa así súper moderna o súper para fotos de Instagram, es muy muy normal. Así que si queréis saber qué ropita me he comprado, no os mováis de ahí y seguid viendo. Vale, pues vamos a empezar. Vamos a empezar primero por las sudaderas y luego ya vamos a pasar camisetas, pantalones, etc. La primera sudadera que me compré fue esta del H&M, una sudadera normal con capucha, cremallera, un poquito cortita, y que en las mangas pone en inglés expulsa el pasado y inhala el futuro. O sea, es súper positiva, pero nada, una sudadera súper normalita para el día a día. Y me costó esta sudadera 19,99 y me cogí la talla M. Vale, y vamos a pasar ahora a la siguiente sudadera. La siguiente sudadera es una sudadera súper básica, pero que necesitaba muchísimo. Es una sudadera negra normal, normalísima, del H&M. No tiene nada, no tiene capucha, pero a mí me sirve muchísimo porque cuando no sé qué ponerme, la sudadera negra siempre queda súper bien. Es la talla S y me costó 9,99. Tú te la pasas de aquí para allá, yo me la paso de allá para acá, diciendo que no nos queremos más, diciendo que nos olvidamos, que va. Tú te la pasas de aquí para allá, yo me la paso de allá para acá, que vaina que ya no te tengo, pero no te quiero buscar, que va. Vale, de sudaderas no me compré nada más. Vamos a pasar a las camisetas. La primera camiseta es esta del Dabellagen. Esta es más de otoño tirando a primavera, más de invierno, pero bueno. Es una camiseta cortita, de manga larga, súper fina, o sea, es para llevar debajo de mil capas. Esta camiseta del Dabellagen me costó 24 euros y me cogí la talla XS. Tiene aquí un bolsillo, queda espectacular, es súper mona, pero la verdad que creo que para invierno, invierno no es. En ese barquito de papel, viajaremos tú y yo, a la isla del amor, y a la isla del amor. En ese barquito de papel, viajaremos tú y yo, a la isla del amor, y a la isla del amor. Y como no podía faltar, vamos a pasar a la camiseta de AliExpress. Entonces, me cogí esta camiseta de AliExpress. Bueno, que no es una camiseta, en verdad es como un body, porque va enganchado aquí. Es de las que te queda el cuello puesto así como si llevaras un collar. Es de manga larga, la verdad que de calidad es bastante abrigadora, no sé cómo se dice. Bueno, que abriga, que es calentita. Y me costó el súper, súper precio, y aún está disponible, que os lo voy a dejar en la caja de información, me costó el súper precio de 3,36 euros. O sea, no puedo dejar de amar AliExpress. Vale, ahora vamos a pasar a un jersey y camiseta, medio medio, pero vamos, que es para llevar luego encima capas y capas, y es para el invierno. Es un jerseyito corto del Bershka, es cortito, es muy, muy apretado, muy, muy súper ceñido. Tiene la tela bastante calentita, o sea, para ponértelo debajo y luego ponerte tu chaqueta o lo que sea, es normalísimo, negro, ya he dicho que la ropa que me he comprado es súper del día a día para poder utilizarla este invierno. Este jerseyito me costó 9,99 y me cogí la talla XS porque queda bien, bien, bien. Y ya casi para terminar. Vamos a pasar a los dos pantalones que me compré. Primero me compré estos en el Bershka porque me súper encantaron, o sea, no pueden ser más preciosos. Son de la tela así como, yo pensaba que era de chándal, pero es como tela así de arreglado, como de traje, no sé, algo raro. El único fallo que le veo a estos pantalones, tienen un pliegue aquí, el único fallo que lo veo es que no tiene bolsillos. O sea, un pantalón así que parece de chándal, o sea, le falta un bolsillo, pero bueno, son preciosos, verdes, con una raya aquí roja, blanca y negra, así que precioso. Me costaron 19,99 y me cogí la talla S. Y el último pantalón que me compré, me lo compré porque quería un pantalón de color khaki. Lo estaba buscando por todos lados, un pantalón alto, pitillo y que fuera verde khaki. Me fui al Stradivarius y me compré este, simplemente es un pantalón normal, alto, khaki, como de costumbre, no tiene bolsillos, no sé la manía esta de no poner bolsillos. O sea, yo creo que lo más normal en un pantalón es que lleve bolsillos. Pues no, ahora está la moda de o te llevas bolso o no te guardas las cosas. Por detrás sí que tiene bolsillos, pero no me gusta guardarme las cosas detrás porque si no viene alguien y te lo roba. Y me costó 17,95 en el Stradivarius y me cogí la talla 34 porque son súper, súper, súper elásticos. Y casi para terminar me fui al Primark y nada, me compré un gorrito normalísimo. Me costó 3 euros, tiene la pompita súper, súper suave, esto es bastante calentito y por 3 euros yo creo que va genial para este invierno. Y para terminar con estas compras, necesitaba estos y unos botines negros, porque los únicos zapatos que tengo así de invierno son planos, son marrones, no tenía ningún botín así negro. Y me fui al Colway, me compré estos botines súper monos, son como de aterciopelo, tienen un poquito de plataforma, pero son comodísimos. Y en el Colway me costaron 39,99. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo. Si os ha gustado alguna de las cositas que me he comprado, os voy a dejar todo, todo en la cajita de información. Y si os ha gustado el vídeo, no olvidéis regalarme un me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!